Robo en grado de tentativa en la madrugada del domingo en la empresa Caimán de las Parejas. Tres individuos ingresaron burlando la alarma de la misma. Rompieron y trataron de acceder a la caja fuerte, donde quisieron violentarlas con amoladoras, pero no lo lograron. Desistieron y se dieron a la fuga. Recién en ese momento empezó a sonar la alarma. Cristian Rosso nos brinda un informe al respecto. En la empresa Caimán, donde tres sujetos ingresaron a la empresa, eludiendo la alarma, casi cuerpo a tierra, avanzaron por el interior de la empresa, rompieron un par de paredes para llegar a una oficina, donde está la caja fuerte. En el lugar donde está la caja fuerte, laburaron prácticamente por el lapso entre tres y cuatro horas, tratando de abrir dicha caja fuerte. No pudieron, parece que se recalentó una de las amoladoras con las que estaban trabajando. Eso hizo saltar la térmica y no pudieron seguir trabajando. Desistieron alrededor de las, cerca de las siete de la mañana. Decimos que ingresaron a la empresa y un registro de que los toma, estaban encapuchados y demás, pasadas las dos de la mañana. Esta gente desiste del robo por al ver que no podían abrir la caja después de varias horas de trabajo. Se escapan cerca de las siete de la mañana, donde sí se activa la alarma. Cuando logran huir, que se ve que vía celular avisan a un cuarto hombre que vino en una, en una, en una utilitario, en una Ford EcoSport blanca, los pasa, estos sujetos saltan el alambre de la empresa, se tiran en la cuneta y aparece en escena una Ford EcoSport blanca que los pasa a buscar. Está el dato, está la filmación aparentemente de alguna cámara de la zona de la empresa. Pero claro, algo han utilizado o en el intento de escapar se activó la alarma o habrían inhibido la alarma y como después cuando ya se retiraron ya no estaba más inhibida la alarma y ahí se activó. Hay algunas opciones que estaba dejando la gente de la empresa de qué pasó porque no pudo cumplir su trabajo la alarma. Nunca los delató. Actuaron de tal manera con profesionalismo que eludieron el sistema de videovigilancia de la empresa. Cristian, sí, pensaba la alarma, se disparó cuando se iban, como para saludarlos. Después pienso en esto, voy a decir profesionalismo, pero esto en una serie de Netflix te echan, si presentas este argumento. Porque dice, se les calentó el amolador y saltó la térmica. O sea, esto no es el robo del siglo seguro. No, ellos, el jefe de la empresa, esto lo dicen los titulares de la empresa, que iban, que saltó la térmica del sector donde estaban trabajando sobre la caja fuerte, después vamos a pasar fotos para que observen cómo venían, en este caso, dañando la caja para poder abrirla, no lo pudieron lograr. Estuvieron trabajando prácticamente, son más de tres horas, se dice. No, no, hicieron daño, eludieron la alarma, rompieron para entrar, le entraron a dar a la caja fuerte, la amoladora no aguantó, se calentó, hizo saltar la térmica. O sea, entendemos que se calentó y no hubo cortocircuito, acá se tocó que se recalentó la máquina. Claro, y a ver, te digo, Quique, dejaron abandonadas todas las herramientas, escaparon dejando todo en el lugar, quedaron las amoladoras, todas las herramientas que llevaron, quedaron en el lugar. Bueno, es raro, un intento de robo de semejante envergadura, porque esto no es un choro que rompe un vidrio, se mete y saca adentro de un televisor. Es raro, por eso me... Un nivel de... Es cierto, en principio, me daba a un robo muy profesional hasta que saltó la térmica. Ahí ya digo, qué sé yo, se fueron con las manos vacías después de semejante operativo, ¿no? Tres hombres adentro, cuerpo a tierra, parte del tipo Comando, me relatás vos, otro que los esperaba con una EcoSport, todo muy organizado, pero Netflix va a rechazar esta historia, me parece, a quien la presenta. Sí, digamos, son conjeturas que se hacen de por qué desistieron. Fueron muchas horas de trabajo, se cansaron, otros dicen, bueno, desde la empresa dicen, aparentemente, algo hizo saltar la térmica y especulan que sea tanto tiempo existiendo la moradora tratando de romper la caja fuerte. Bueno, pero bueno, la alarma salta. ¿No será que se fueron por la alarma o salta cuando ya estaban ganando el exterior del predio de Caimán? No, no, lo preguntamos y dicen que saltó cuando estos personajes ya estaban en el exterior. Ah, bueno, o sea que ni siquiera fue la alarma que los espantó listo. Ya está. No, no. Bien. No. Bueno. Por eso estiman, Quique, que pudieron haber trabajado con algún inhibidor o que directamente alguno en la premura de irse no tomó en cuenta algún sensor de la parte ya de salida de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!